Si no estás, no sé cantar, si no estás, no sé vivir Yo me siento sin ti, como concha de algún caracol Abandonar el mar, hacia el mar va mi canción Hacia ti, mi amor, contigo mi vida existe Ay, tú bañas mi playa triste como el mar Como el mar La, 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 la Si no estás, no sé cantar, si no estás, no sé vivir Yo me siento sin ti, como concha de algún caracol Abandonar el mar Hacia el mar va mi canción Hacia ti, mi amor Contigo mi vida existe Tú bañas mi playa triste Vuelva 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 Vuelva